Continúa la fiesta en Río de Janeiro con la segunda noche del carnaval más famoso del mundo. Sao Clemente fue la primera de las seis escuelas en desfilar por el zambódromo en el que desplegó su fantasía de color, zamba y alegría. La controversia llegó de la mano de Bella Flor, el más esplendoroso de la jornada, que habló de Guinea Ecuatorial pues recibió una financiación millonaria por parte del gobierno de ese país bajo el férreo control de Teodoro Obiang desde 1979. La escuela cumplió su palabra y no entró en polémicas dejando de lado la política actual de ese país. Se aprovechó para atizar a los conquistadores europeos que explotaron la pequeña nación africana en los últimos cinco siglos. La innovación llegó con la escuela Portela que incorporó drones disfrazados de balones de fútbol. Pero no se quedó ahí para celebrar el 450 aniversario de la fundación de Río de Janeiro. También se valió de paracaidistas que aterrizaron en el zambódromo. Un desfile que dedicó varios disfraces a la playa, a las caipiriñas o al intenso tráfico carioca. Mientras que Uñao Dailia se sirvió de personajes de cuentos infantiles para cuestionar en su desfile la dictadura de la belleza. Ahora solo queda que el jurado, integrado por 36 árbitros, elija este miércoles de entre las 12 participantes a la escuela que se coronará como campeona del carnaval.